Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a jugar Brawl Stars Como veis me ha tocado hoy a Bell y a Lou, la verdad es que son muy buenos, sobre todo a Lou, me encantan Me lo voy a poner, en este vídeo vamos a intentar hacer este desafío de ganar 8 partidas Y vamos a intentar también conseguir la mega caja A ver, le voy a dar a la lista La verdad es que no miro el mapa y no sé si es bueno, lo veo aquí Sí, es bueno Miren con una Amber Me parece súper extraño que con 18.000 copas todavía no me haya tocado ningún legendario A ver... Nooo Qué asco No sé si me va a dar tiempo a terminar el desafío, la verdad Pero si no puedo en este vídeo lo terminaré en otro A ver... Pero... ¿Por qué está campeando? Vale, vale... Pero... ¿Por qué está campeando? Vale, vale A ver... Deja de campear, por favor A ver... Uff... Estos dos... Bueno... Más cuatro copas y subo de rango No pasa nada Bueno... Me voy a poner ahora... A ver... A ver... A ver... A ver... Menos un amigo mío que se ha puesto Soxy Hopi o algo de eso Y... Vale... Vale... Venga... 12 de energía Esta partida creo que ganaba Muerta A ver... A ver... Si... Max aquí también es bueno... Os recomiendo que si... Estáis en mapas abiertos... Que os pongáis a brawler de un... Un rango de disparo grande... Alto... Que sea muy largo... Por ejemplo... Bell... Piper... Low... Colette... Byron... Todo eso... Vea también es buena... Todos los que disparen lejos son buenas... A ver... A ver... No... Pero si le he disparado... Creo que esta va a ser la última partida... Y bueno... Gracias por ver el vídeo... Y... Suscribiros... Y darle a like... Si os gusta...